Que le han salido dos granos en la cara Como dos carretillas Dos carretillas de esos Ya le he hecho yo, digo Mira a ver, mira a ver en un momento A ver cuántos mirones tenemos hoy Mira a ver Si los cálculos no me fallan Y la copa de Anís de esta mañana no me ha subido mucho Creo que hay ahora mismo Cuatro y medio Un 45% de la audiencia tenemos Estamos muy mal Estamos muy mal en cuota de pantalla Estamos muy mal, estamos muy bajos Mira a ver en la zanja de al lado A ver cuántos tienen Vamos a ver, a ver ahí al lado Ya la jocada después o menos Ahí he visto yo Seis mirones, o sea que están en un 60% De audiencia Y nosotros somos la primera No podemos seguir así porque estamos En una banda horaria Que se espera de nosotros lo mejor Así que habrá que hacer algo Venga Bájate el mono Vamos a tirar de sexo Bájate el mono Siempre funciona Y cínchatelo ahí a la cintura Mira a ver en cuánto estamos ahora Mira a ver En cuánto estamos ahora Muchacho, ¿cómo funciona esto? Es cuánto Pues tenemos Siete, 70% El 70% Y porque no he tirado el mono para abajo Que tengo los calzoncillos rajados Si no fallas Yérdale un poco de carnaza En la zanja horaria A la gente hay que ofrecerle La audiencia es lo que espera Exactamente Vamos a descansar aquí un poquejo Sácate los bocadillos Señores Que vamos ahora unos minutos aquí a la publicidad Y no tardamos nada No tardamos nada En estar con todos ustedes Saca Saca un momento ahí la esta Te he tirado las Las cervezas Las gordas Cervezas Espérate Otra vez me habrá echa la mujer Tortilla y pimiento Como todos los días Se nos está yendo Se nos está yendo la audiencia Si es que la gente es mudada A hacer fangy Llevando una zaga a otra Aquí hay que hacer algo 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 Hay que hacer algo ¿Qué te estás loco? ¿Qué te pasa, muchachos? ¿Qué? ¿Qué? Cácula, leche Si me das Si me das, dame Si me das, dame La madre Mira, no me A mí no me hagas esto con la pala, ¿eh? ¿Cómo hagas esto con la pala que te doy? Pero has perdido ¿Cómo que has perdido? Has perdido la cabeza ¿En cuánto estamos? ¿En cuánto estamos? Mira a ver Mira a ver en cuánto estamos ¿En cuánto estamos? Muchachos Mira a ver La violencia si no falla Si no falla ¿En cuánto estamos? Estamos Que hemos copado toda la audiencia Espérate No hay nadie en las otras fajas Nos lo hemos llevado todo para nosotros Ya lo sabía Eso de la violencia Venga Trabaja así como que no hacen nada A ver si se queda Y eso que no ha venido hoy A Galindo Bueno, bueno Señores Lamentablemente el tiempo Es el gran enemigo de la zanja Mañana estaremos aquí con ustedes Otra vez a partir de las ocho y media de la mañana Que tenemos que echar ahí un poco de cemento en la pared Y mañana a las doce viene mi mujer a traer la comida Y la pelea va a ser segura Esperamos su presencia aquí Hasta mañana Y no me hagan zanji ¡Hala! Lo que no tiene sentido Que sea ¡Nos vemos la persona! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos la próxima! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nos vemos!